Hemos habilitado durante toda la semana para la entrega de los paquetes, garantizamos la entrega de estos paquetes a todos los niños, niñas y jóvenes que son beneficiarios de este servicio, del servicio de comedor, así es que vamos a continuar esta semana con la entrega de estos paquetes. Así mismo hemos habilitado a las juntas de educación para que le compren al CNP o a un proveedor privado que pueda también sufrir estas necesidades de las juntas de educación para hacer la entrega a todos los beneficiarios del servicio de comedor en nuestros centros educativos, tanto desde el preescolar hasta la secundaria.